Bueno, aquí un evento tan bonito lo podía faltar Gómez y Molina, que siempre da el broche de oro a todo, a todo lo que se hace bonito aquí en Marbella. Y por supuesto, José Luis Hernández, concejal de turismo, aquí está también apoyando estos eventos con Marbella Luzuri Week. Ahí lo hemos visto, el Fitur trabajando muchísimo además y también presentando los actos oficiales. Buenas noches, Raquel. Buenas noches, guapa. Muchísimas gracias por venir. Bueno, José Luis, que están todos sobreviviendo a Fitur, que ha sido mucho trabajo. Sí, ha sido una semana muy intensa, pero bueno, la cosa no para, la rueda sigue girando y además en este caso concreto con empresarios como la familia Gómez y Molina, que siempre están imaginando cosas para beneficio de la ciudad y lógicamente el avionamiento tiene que apoyar. Un poco como arrancar el vehículo para seguir el camino que nos espera todo el verano, que va a ser intenso, según habéis anunciado, en Fitur. Sí, vamos a tener una buena cantidad de eventos, bastante importantes, incluso uno que se está gestando ahora mismo y que todavía no es conocido, pero vamos a tener una agenda de eventos muy buena, muy larga y además no solo durante el verano, sino durante el resto del año también. La verdad que te hemos visto entregarle a Ana Obregón también siempre, es un regalo a la Celebrity y en este caso... Yo creo que Ana ha sido tan amable de apoyar a Marbella y de que Marbella no solamente sea un destino de turismo de verano, creo que Marbella tiene mucho que ofrecer en invierno. Agradecemos al ayuntamiento que nos apoye y Gobernador solamente le ha puesto un detallito por agradecimiento apoyarnos. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias. A vosotros. Muchos eventos, tenemos una semana intensa, ¿no?, con el pregón, también lo de la Fundación Banu. Una semana muy intensa en Marbella. Afortunadamente la actividad no para y eso es un síntoma de vitalidad de Marbella. Es una ciudad muy vibrante y eso es para beneficio de todos. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, guapa.